12 minutos han pasado de las 11 de la mañana, continuamos aquí en 3x3 en 1contra1web.com Como siempre pueden escribirnos y participar del programa vía WhatsApp al 2914161696 También en Twitter en arroba3x3ucu y si no también a la cuenta de toda la plataforma completa que es arrobaucuweb En este martes feriado que estamos transmitiendo en vivo como siempre Al cual Galle y Son Juaco vamos a sumar a nuestra mesa virtual como siempre a un amigo de la casa Alguien donde nos gustaría estar en este momento haciendo el programa y si bien ya hay negociaciones avanzadas Hay negociaciones avanzadas, hay invitaciones también de una de las partes y demás No autoinvitaciones sino invitaciones de una de las partes Recibimos y es un gustazo tenerlo para charlar un rato desde el Huevo Center al señor Oscar Sánchez ¿Qué haces Huevo querido? ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué haces Leo? ¿Cómo andan? Un gusto che, la verdad no esperaba esto Justo estaba en plena ciudad con un diluvio impresionante buscando una gomería Y me estudió Fabián y bueno, y acá estamos, bien, todo bien Bueno, que... Buscando una gomería, un feriado, vos sos único huevo Sí, le presté el auto a Mariano y me dice Vos papá me das el auto con la goma pinchada, me dice ¿Qué pongo que le da el auto con la goma pinchada? Agamaste un clavo Mariano, además la computadora le decía Bueno, pero viste, es fácil, es fácil Así que todo bien, ahí fui a arreglar la goma y el gomero era hincha de kilo El gomero era hincha de kilo, bueno, hablaron de básquet Bien, todo muy bien, acá haciendo cosas, mirando un poco de básquetbol de vuelta Porque ya me estoy integrando, el evento que tengo me gusta estar actualizado Para empezar a ver diferentes competencias, bueno, vi la Copa del Rey Estoy viendo mucho Facundo también, algunos partidos Empecé a ver ahora, ya me puse con la NBA Paz así Para ir empezando a mirar un poco cómo están jugando Y después ya seleccionar imágenes o partidos claves Donde están involucradas las diferentes maneras de atacar Especialmente el perímetro Y bueno, me gusta mucho eso, me reencuentra con mi profesión Lo que más me gusta, ¿no? El trabajo de técnica y táctica individual y colectiva Bueno, y un equipo no, ¿no? Para dirigir Estuve a punto, sí, estuve a punto de agarrar un equipo Pero no llegamos a un acuerdo económico Pero sí, sí, estuve a punto Lo que pasa es que me había ganado justo después del campamento Y estaba como, ¿viste cuando tenés la sensación de querés descansar? Porque la presión que tuve fue muy grande O sea, tuve una presión de manejar 120 jugadores De los cuales los recibí intactos Y los devolvimos intactos Con un gran trabajo sanitario De precaución y suerte, ¿no? Porque tuvimos suerte Y era mucha la presión Porque el día a día decía el médico ¿Cómo está todo? ¿Va bien? Sí, va bien Ahora crucemos los dedos Falta un día más ¿Viste? O sea, lo disfrutaba Pero no en todo el sentido Porque era muy... Todo el mundo me asustó un poco Me decían que estaba un poco loco En hacer el campamento Y bueno, lo hicimos en forma de burbuja Antipática para los padres Pero salió brillante ¿Por qué antipática para los padres? Porque los padres anotan al chico si lo pueden ver Si no lo pueden ver, no lo anotan Es muy simple Claro, claro O sea, esto es lo único que puedo hablar Yo de esto Lo único que sé es esto 33 años en un campamento Algo sé de campamento Yo sé cómo son los padres Cómo somos Nos variamos O sea, estás al lado de tu hijo Yo te hablé de Mariano Somos así O sea, nos gusta estar ¿Viste? Pasa que le di autorización dos veces Y el padre es que Hay días de 35 grados de calor Están donde reposee el mate Y le digo El chico ¿Vayan a la playa? ¿Qué mierda hacen acá? Le digo No, huevo, esto es divino Esto nos encanta Y bueno, viste Y yo que boludeo con ellos Le traigo factura Le digo ¿Y qué pasa? Que no parece salamín y el queso Y que esto Y le encanta Y hacemos todo Como una familia Muy lindo el campo Bueno, y ahora se viene otra edición De otro campus Sí Y un campus que me llama la atención Poderosamente Porque Económicamente Estamos Destruidos ¿No? El mundo No solamente Argentina Y Hay un 80% De jugadores Anotados ahora Del perímetro de bases Que son los que vinieron Hace 20 días Al campamento O sea Se volvieron a notar Hay chicos que llevan 24 O 25 campamentos Entonces Este Hay que hacerlo Con un altísimo respeto Ahora ya estoy Buscando cosas Para más adelante De traer Entrenadores Este Diferentes Tengo una gran propuesta Que no la voy a anunciar Pero la estoy buscando Es cierto Y todo el día Mandando mensajes Buscando así En Europa En Estados Unidos El primero Sí Entrenador de defensa Quiero uno nuevo Quiero algo diferente Y después Este Estoy haciendo un evento Que va Que va a ser muy bueno Pero bueno Lo quiero Hoy es difícil Pero como me gusta A mí Darle mucha calidad O sea Yo me siento cómodo Hoy La mejor inversión Es Es pagar A entrenadores Profesionales Es el éxito Del campamento Esa es la responsabilidad Que tengamos Es Es invertir En entrenadores Que sean iguales O mejores que yo No peores que yo Así que Yo estoy Como hacer estos dos campamentos He enseñado Todos los módulos Y yo soy director Y no falté uno Uno Hay que ponerle huevo Porque hay que tener Módulos de 35 40 minutos 3 a la mañana 3 a la tarde Durante 15 días No es fácil Y un piso duro Viste Pero bueno Lo hicimos Estuve entrenado Pero Terminabas que medio Como Entonces a veces Los chicos como repiten mucho Mucho repiten Tenía una confianza Ciega Padres Entonces Hay que darle un cambio También Seguro Seguro Y aprovecho Huevo Para preguntarte Porque el campus de base No es la primera edición Que hace eso Eso está más que claro Ya son varios Son varios años Y me acuerdo De un programa especial Que se hizo acá En Triángulo y 2 Cuando se hacía El vivo De los domingos Con el flaco Noeira Con Ale Pérez Con Javi Luchaski Con el gallego Ni hablar Hubo una premisa Que fue un tema De debate Que era Argentina fábrica De bases Si o no Si Y demás Digo Que estás viendo vos En los chicos Que tuviste Obviamente que Estamos casi todos De acuerdo Que Argentina Es una fábrica De bases Por una cuestión También hasta De tamaño Si querés Y somos una Fábrica Una máquina Exportadora De bases Que hoy Vemos visto mucho Que están En Latinoamérica Ni hablar En el Basketball europeo En las distintas Categorías Y demás Pero digo Que Que podrías agregar vos Desde tu óptica A esta frase A esta sentencia De Argentina fábrica De bases Bueno Primero Que es Yo en mis campamentos Los pedidos De la inumentaria Son Cada vez más Cada vez más S y M L algunos Y X y L Algun gordito Que han de tirado Por ahí Viste Pero después No No hay talla El biotipo Que vos decís Es lo correcto En Latinoamérica Por eso Además Eso es uno Fundamentalmente Que todos los chicos Juegan de frente al sexto Y conviven con el balón A una edad De 12 13 14 15 Están enfermos Por el básquetbol Yo he tenido Este año Chicos de 9 años Que son Mini curly Yo no No puedo creer Que juegan el básquetbol O sea Son maravillosos Como juegan Un chico Juegan en River Santiago Octavio De Paraná Que son chicos De 8 o 9 años Que me pidieron Por favor De anotarse En el campo de base Digo Mira que yo voy Para adelante Tácticamente Son monstruos Jugadores impresionantes Y realmente O los chicos Conviven con esa bola Y con Emulando Todos los gestos Que ven A diario En televisión Y después Que nosotros Como decís Una fábrica de bases Que empezó Desde Cabrera El Tola Cortico Ricciotti Milanesio Pepe Sánchez Ale Vigioni Y el mejor de la historia Que es Campasso Entonces Te imaginás Que Es complicado Porque Abundan Pasa que hoy Cada vez El puesto Exige más cosas Como lo fue agregando Campasso En su juego O sea Hoy no sos Base Porque sos Petiso Hoy tenés que tener Muchos argumentos De lectura De comprensión De personalidad Y Atleticismo O sea Para jugar Para atacar el aro Para decidir Para tirar la flotadora Para defender Para Tener Línea Para tener Tiros Sí o sí De tres puntos Porque hoy Hoy El que no tiene Tiro No tiene que aflojar El estudio Realmente Siga estudiando Porque el basque No va a vivir Y bueno Es así O sea Hoy Todo ha cambiado Pero El base Evidentemente Tenemos mucha historia Nosotros De jugadores líderes Dale Galle Dale vos No Quería quedarme En esto que dijo Recién ¿No? Porque ¿Con cuál de todas? Porque fue abriendo Ventanas Y en todas Para preguntar algo Claro No solamente Porque fue Bueno De hecho Su apodo Era Mandrake Sino porque Además fue Gran amigo de él Y digamos Fue Otro nivel Otro nivel Pero Cabrera Cabrera Tiene un sentido De que Ahí está la camiseta De él Y mientras que hablás Se me dice la piel Pero Yo Debo ser muy justo Cabrera Sin el YouTube Sin Google Sin todo lo que había Fue Uno Uno que aparece Como Emanuel De vez en cuando No existe ¿No es cierto? Ahora Cabrera llegó Hasta Jugar en Bahía Blanca Provincia Y en Argentina Los sudamericanos Y el torneo Pero Campazo Es de otro nivel Campazo Es de otro nivel No, no, no Campazo rompe Los moldes De cualquier cosa O sea La cabeza De Campazo Supera cualquier cosa Y todo lo que le ha agregado Física De un metro ochenta Para abajo La Euroliga Cuando vos sos bueno A nivel de Europa Ya ahí es el paso En el beado Acá piensa que cualquiera Puede poder en el beado Porque tiene dos brazos largos ¿No es eso? No existe Cabrera hubiese Campazo hoy No, pero Lo que pasa Que es una transformación Física Podemos decir Base Era prisiones Y base Es Campazo Uno parece Que están 16 Como el tocadisco Y el otro parece Que un coin Como juega ¿No es cierto? Pero No sé quién es mejor defensor Porque prisiones Era un talento Defendiendo en lectura Y no necesitaba El despliegue físico Para correr Como hace Campazo Y meterse entre las piernas Como festa ¿Entendés? O sea Esto es así El básquetbol Hay cortijo Era base Y de diferente cualidad Milanesio Era un potrero El símbolo del potrero Conocimiento del juego De Milanesio Es maravilloso El otro De Montec Tiene una capacidad El eje de cancha Para definir Una personalidad Un tiro Fue el primer base Tirador Así Como agresivo Pero lo que pasa De Campazo Es figura A alto nivel O sea Campazo Si bien llegó tarde La NBA Campazo Hizo todo Lo que tiene que hacer Y que tengan bien en claro La gente Porque esto El periodismo A veces Dice El Denver De Campazo No, no hay que faltar El respeto a Denver O sea Campazo No es Sinóvil Que queden bien en claro Porque si es Sinóvil No, no Campazo no es Sinóvil Sinóvil no existe O sea Uno Cada tanto Campazo Es un jugador Que nos va a traer A nosotros La posibilidad De sentarnos de vuelta A ver el NBA Que va a ser No va a ser papelón jamás Porque tiene unos huevos Más grandes Que esta oficina Y sinceramente El tipo Tiene cualidades Porque hay una personalidad Porque a veces El tipo no lo pone El técnico Un poco Medio fantasma O sea Habló mucho Y después hizo poco Y en un momento Pasó a jugar Como dije yo De win derecho Otras veces Nos poníamos contentos En lugar de festejar Un triple Se recibió el primer pase Otra vez Juega de play Pero el tipo Se la reunja Como sea Y además Tiene que pagar Un derecho de piso Pero nunca Por más derecho de piso Va a ser Sinóvil Y Campazo Pero si para mí Es mejor va a ser La historia Por lejos Vos mencionaste Y casi como Haciendo un repaso De todas las eras Mencionaste a Cabrera Beto Cabrera Mencionaste a Cortijo Milanesio Richotti Mencionaste a Pepe Sánchez A Montecchi A Prigioni A Facundo La realidad Que estamos Ejemplificando Y estamos poniendo Nombres propios A lo de Argentina Fábrica de bases ¿Qué es lo que podría Si tuvieras que jugar Vos mismo De abogado del diablo O si hubiera Dos huevos Y no hagan chistes Si hubiera Dos Oscar Sánchez Uno parado Enfrente del otro Y uno tiene que Defender a Facundo Porque si el mejor Y uno tiene que Defenderlo en el Por qué no Te pongo en ese ejercicio ¿Por qué no podría ser El mejor de la historia? Por más que vos creas Que sí Lo es Mirá No podemos hacer la historia Porque hubo muchas Calidades Jugadores Con talento ¿No es cierto? Porque quedaron Con una marca registrada Pero con todo respeto En gran mayoría Cabotaje Es así O sea Es liga nacional Es cabotaje O sea Vos tenés que ir a Europa Como fueron Nozioni Como fue Cola Como fue Como fue Prigioni Y que sobresalieron Pero Este chico En ACB Con tres bases Con una producción tremenda Como Chacho Como Yul Era un animal Y ahora lo estás viendo Lo que es el Real de Madrid Es un equipito más Sin campazo ¿O no? Sí En ACB Le sobra Me parece que está Ahí en un escalón Barcelona lo humilló Está en un escalón Eso te iba a decir Está en un escalón Por encima de los demás Junto con Barcelona Y el otro día En el mano a mano Barcelona le ganó Bárbaro Le sacó 20 Hay situaciones Leo Que no se da cuenta El hombre de básquetbol Que hoy hay una situación Que es sobre dosis De juego directo De pick and roll En eje de cancha Y que este chico Es un animal Defendiendo el bloqueo directo Es un animal Te lo rompe No necesita cambio ¿Quién dijo Necesita cambio? Un día leí Que un periodista Dijo Entre el cambio Sufre ¿Y quién dijo Que sufre? ¿Y quién dijo Que necesita cambio? Cambio Necesita Cambio Es una manera Cómoda De defender Como defienden Esto de NBA Que son una mierda ¿Entendés? O Es cambio ¿Y qué? ¿Cómo defiende el NBA? No se entiende Oscar Pero no Yo le iba a escribir A Facundo Otro día Porque empezó a saltar También Facundo Al tiro ¿Qué pasa? ¿Qué empieza a saltar? Facundo es un jugador Que no necesita Ayuda de nadie De nadie Te rompe las cortinas Indirectas y directas O sea Y si se La banca Con un grande Ya sabe Que él no va acá en arriba Pero abajo Va primero Entonces No, Facundo Si un tipo Tira de la media cancha O del vestuario Y se filma Y la mete Es porque tiene Una cabeza diferente O sea Campasso es una cabeza diferente Obviamente Uno sueña Con 10 centímetros más Con, viste Más rubio Qué sé yo Pero bueno Eso el tipo Acá Rompió todos los moldes Un animal Eso trasciende Cualquier cosa Que pueda llegar A ganar En un país tan exitista Como el nuestro Digo Te lo pongo En nombre propio Pepe Ganó una medalla de oro Jugó en la NBA Jugó en Barcelona Jugó en Real Madrid Ganó una Copa del Rey Ganó una Liga Por poner un nombre propio ¿Sí? Digo Para equiparar No hago juicio De uno o de otro Te pongo una comparación Es que no tuvo Pepe Sánchez Tuvo una intelectualidad Mayúscula Para el juego ¿No es cierto? Sin saltar Sin correr Y sin tener Despliegue atlético Tenía una gesta Y una lectura Y una calma Y una paz Para jugar Que es maravillosa Pero no logró Todo lo que logró Este Campazo Campazo Es un tipo Que figura Donde va O sea No puede llegar También Volkovich Que jugó en la NBA Pero no fue figura O sea Es así La NBA Este chico No va a ser figura En la NBA Más allá Que nosotros Somos argentinos La prensa latina Es lo que vende Y tiene que hacer Publicidad Todo Pero Claro que le va a costar Porque tiene un periodo De adaptación Que el lanzamiento De él Tiene que ser Muy apurado Porque si no No va a tener El tiempo Y el espacio Para lanzar Que no te da La NBA ¿Cierto? Pero el tipo Se la va a rebuscar Lo que sí Es que hay detalles Que en el juego ofensivo A veces corta Allá al lado No sé Si quiere ir de paseo Por algún lado Este chico ¿Para qué va a cortar Al lado? Si recibe Se tiene que morir Ahí abajo O sea Vos tenés que jugar Por el perímetro Y en cancha abierta Olvidate De zona de gigante ¿Eh? De tierra de gigante Eso es para otro Campazo Tiene que jugar A los nueve metros Del sexto Y luego ¿Crees que haber ido A Denver Fue la decisión correcta O quizá haber ido A otro equipo De menor calibre Y tener más minutos Tener más tiempo De juego Hubiese sido mejor Y seguro que no O sea Emanuel Cuando juega En los Spurs Cae en una química De conjunto Y un juego internacional Y un entrenador Como POP ¿Cierto? Eso es justo Caer Si van los Blazers Era una banda De piñatal Wolfenics ¿Entendés? Entonces Eso es suerte El hecho que hace A dos bases Tres bases Y él Como fue en su momento Al Real de Madrid Fichó al Real de Madrid Y es como ser Tercer arquero ¿Cuándo juega? ¿No es cierto? Es lo primero que se vea Es así Y a veces Acá Yo lo que quiero Él va a jugar Y él no va a desfavar No va a ser sinóvil Olvidate Él El otro día Hizo 15 puntos Lees Él te va a hacer Él te va a hacer cosas Un día no va a jugar Además Hay que estar en la NBA Cuando a los dos minutos Te sacan Volver a entrar Frío No sabes cómo es Adaptarte Al nivel atlético Que es diferente No Las reglas defensivas Las reglas ofensivas No Es complicado Hay que darle un proceso A Facundo Pero tiene una cabeza Y un corazón Y el juego Que ha Ha sido Progresado En Europa Más allá de la masa muscular Y todo Es notable O sea Nadie le regaló nada A Campas No, no Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo ¿Qué otra cosa Aparte de Campas Y la NBA Estás mirando? No Miro Euroliga Viste Porque en un momento Vos sabés Que a mí Me hacían creer Algunos Que era El handball El juego Del básquetbol Que es de moderno Algunos Viste que Las hormigas Y los boludos Acá Existen siempre ¿No es cierto? No La Argentina Y por ahí creen Que porque uno Empieza con el spacing Con toda esa mierda Que hablan Que no saben Lo que es El básquetbol Siempre es un juego De espacio Yo te digo esto El spacing Escúchame La fabricación de espacio Hace 30, 40 años Pero claro Entendés Pero bueno Y así jugar sin pelota Para el jugador Entre el balón y el aro Y entre el receptor Y el balón Tiene que haber 5 o 6 metros Desde que lo invitó Neismir Ahí con las ganas Está esa O sea Pero bueno Ponele eso Y me hacían creer Que el básquetbol Es el spacing Y todo ese verso Que tiene Y gracias a Dios Cuando uno ve El básquetbol europeo Se da cuenta La importancia De los grandes Porque si Si existe una acción Sobre dosis Que es el pick and roll Lo que yo directo Tiene que haber Un grande y un chico Entendés Para ejecutarlo Entonces Los grandes Existen en Europa Los que pasan Que dicen Que juega handball Bueno Primero por verso Y segundo Porque no tiene El hombre alto Porque si tuviera A Duncan No dirían Que juega handball O sea Que ves Te gusta La 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 Te gusta eso También Me gusta El básquetbol Que tenga Los puestos Bien Complementados Bien Y me gusta Un básquetbol Que Que no se Confundan Porque El básquetbol Moderno Lo que ha cambiado Es que el jugador Es polivalente Y que el jugador Esado Ya no puede Jugar básquetbol El gordo No puede Jugar básquetbol Pero el alto Tiene que jugar Ahora corriendo La cancha O el alto Puede abrirse A tirar Pero no puede Perder la esencia De jugar Poste bajo Como apoyo Como O sea Como pasó Con Skoll En su momento O Pau En juventud ¿No es cierto? Que son jugadores Que son apoyos Y que te generan Juego también Preocupación Doble mar Etcétera Que el 4 Sea un jugador Que juegue Frente al aro Moderno Perfecto Que te haga la cancha Pero también Ponga la bola al piso Y que también marque Un 4 externo O sea Todas esas cosas Mirá Yo un día estuve Con Gasol 20 días Con Gasol Entrenando yo Gasol Y los dos Entradores de gesto Y postura Estuve en Barcelona 20 días Y filmándolo Todos los días A Pau Como entrenaba Y le preguntaba ¿Por qué haces esto? Y me dice Porque si yo no puedo Bajar el culo Y no puedo Defender A un 4 Americano Atlético O sea Me mata Entonces hoy todos Juegan de frente Y me mata Y bueno Ahora Vos tenés que ser Polivalente Antes yo te decía El base No tenía tiro Está bien El base No tiene que tirar El que menos tira Ahora el base A veces es el que más tira O sea Eso es básquetbol moderno La capacidad Atlética El jugador La destreza El jugador Ante un jugador Era lineal Antes no iba por izquierda Ni para salvar su vida Y ahora no sabés Cómo hacer Con el Eurotep Con el PAM Con todo Entonces El básquetbol Ese es el progreso A nivel atlético Individual y destreza Pero tácticamente El bloqueo directo Hace 65 años 67 años Que se inventó Y existe Nada más Que bueno Ahora es más Es más difícil Neutralizarlo Porque te deja pagando En el eje de cancha Que es difícil ¿No? De ser Tabárez Tabárez ¿No es cierto? Brandon Como en Barcelona Todos esos jugadores ¿Qué? ¿Barcelona es antiguo? ¿Pepe Lasso es antiguo, Pablo? Porque pone a Tabárez Dos metros veintiuno No, muchachos O sea Por favor Razonen un poco Y además Es algo que hemos discutido O hablado No sé si discutido Pero Hemos hablado en un montón De programas aquí en la radio Esto de Los equipos que terminan siendo campeones O que terminan tratando de pelear por un título O llegan a las definiciones Todos tienen algún interno dominante Todos Todos Vos fíjate Desde una estructura Como Los Ángeles Lakers Con Anthony Davis Que se vio potenciado Con la llegada Del mismo Davis Porque casi con el mismo equipo Los Ángeles Lakers No entró a playoff Casi con el mismo equipo En la otra temporada Hablo Y en las últimas finales El equipo que Se le plantó Cara a cara Y de haber estado completo Quizás le manotaba Algún partido más Fue Miami Pero ¿Por qué? Porque tenía un 5,5 de Bayo Claro Que además Es un virtuoso Es un pibe Que es dentro de todo joven Tiene que aprender mucho más Pero es tremenda La velocidad a la que juega Para ser un interno Tal cual O sea Hoy un ejemplo Con el respeto Porque lo amo Elfino Germán ¿No es cierto? En la época nuestra Elfino era la coluna De la verdad De la Argentina Si elfino No subía el micro Con Beto No viajaba A la selección No competía Claro Entendés Entonces hoy elfino Con 2,11 metros Elfino No podía correr Si vos ves partido No hace falta 50 años Veas partido hace 10 años La mejoría atlética De los jugadores Y física Es notable Entonces En eso cambia Pero después La esencia De tener un buen armador Obvio que el perímetro Tiene que saber todo El perímetro Tiene que saber todo O sea Tiene que ir de lectura Tiene que jugar de frente Tiene que ir por la izquierda Tiene que ir por la derecha Tiene que ir de lateralidad Tiene que pasar a bola O sea No existe un defensor Un rebotero Eso es polivalencia Que hay ahora ¿Entendés? Yo todos los años Voy al Barcelona Y me interno Con el jefe De Scouter Y con el jefe De la formativa Y le pregunto ¿Qué buscan? Y buscamos jugadores Polivalentes Juegos adversarios Ante todo Que tengan tiro Ante todo Que tengan tiro Y tres puntos ¿Entendido? Entonces Vos fíjate que Volmaro Es una figura Importante Volmaro Atléticamente Atléticamente Que defensivamente Es muy intenso En base a la cualidad física Pero bueno Tiene un proceso También ofensivo Para hacer figura Y demostrar En Europa Tiene que hacer puntos Claro Y sí Hoy tienen que hacer puntos Hermano Osvaldo No va a más Viste que decíamos Pérez Osvaldo No va a más O sea Hoy vos Con los niveles De Scouting Que hay Si vos no tenés tiro Te marcan agachado Entonces Vos primero Yo digo a los chicos Chicos No se engañen Yo en el campo Parezco un viejo De mierda Que les digo Todos los días Los reúno Les pido por favor Digo chicos Tienen que prolongar Su carrera No pueden jugar Hasta los 18 Y después Me quedé bajo Me quedé esto Prolonguen su carrera Pero no se engañen Dejen el yo-yo El drible Es un recurso Jueguen espaciado El tiro le da vida Después definan Flotadora Hoy quién El único que puede usar La bandeja Es un mozo ¿Quién más Va a usar una bandeja Hoy? Hoy si te meten La pelota acá En la jeta Vos tenés que usar Una flotadora Tenés que poner El cuerpo primero El lanzamiento luego O sea Muchachos Es así No hace falta Que te lo diga huevo Lo dicen todo el mundo O sea Hay que leer Y hay que mirar Nada más Huevo No sé si Leíste las declaraciones De J.C. Carroll En una entrevista En Europa Que circuló Por todos lados Hace un poquito tiempo Lo pongo en contexto Para la gente Que por ahí no lo sabe Un periodista Le pregunta A J.C. Carroll Tirador De estrella Del Real Madrid ¿Qué consejo Le daría a un niño O a un joven Que quiera aprender A tirar triples Como usted? Y J.C. Carroll Responde El primer consejo Que daría A un niño Es que aún No tire de tres Hay que practicar Dentro de la línea Hasta conseguir La técnica perfecta Y luego cuando tenga La fuerza suficiente Salir a tirar de tres Primero hay que aprender A hacer fintas Desde el triple Y penetrar Mi padre no me dejó Tirar de tres Hasta que tuve 14 años A los 14 me dijo Venga ya puedes Y ahí cambió todo ¿Por qué? ¿Por qué te pongo Contexto? ¿Por qué leo esto? Y te quiero preguntar Sobre esto Porque va de la mano De todo esto Que estábamos hablando Recién Donde vos también Hablabas del base Que tiene que tirar De tres puntos Que un base Que no tiene tiro Hoy se le complica Muchísimo jugar Y cuánto ha cambiado Está bien que J.C. Carroll No es base Está claro que no es base Es un tirador De primera línea Es de elite Y va a quedar en la historia Como de los mejores tiradores De todos los tiempos Del básquetbol europeo O jugando para el básquetbol europeo A pesar de ser estadounidense Eso está claro Pero digo ¿Cómo aplica todo esto Que venís mencionando A este caso Y cómo lo laburás vos También con los chicos No solo en el campo de base Sino en los campos generales? Mira Te estoy buscando Acá en el teléfono Porque ayer Viste Los días de lluvia Me apasiona ¿No? O sea Los días de lluvia Me apasiona Estoy mirando En Francia Hace tres años Hice un curso Un clínico Con Ettore Con entrador de tiro ¿No es cierto? Un francés Milán Y repasé ayer el video De cómo enseñar tiro ¿No es cierto? Porque Una de las cualidades Es la toma de balón Y la línea Y nosotros Hemos Sacado el tiro De zona muerta O sea El tiro de Ariel Rodríguez De la época nuestra No existe más En básquetbol O sea Nadie tira del codo El libre Nadie tira de dos puntos Pero No piensen Que es todo Solamente por modernismo Es porque Algunos que tiran Que se arrancan El que tejen Y cuando tiran ¿Entendés? No pueden tirar Sobre la cabeza Porque no te pueden tirar Sobre la marca Entonces Hoy el lanzamiento Vos no forzás El lanzamiento Y vos tenés buena mecánica Si lo tirás natural Porque el lanzamiento No es practicarlo 15 minutos Un ejercicio de tiro No, no Esto es una cuestión Primero De espacio físico Donde Nosotros En cada cancha Tenemos La mayoría De los estadios Dos aros Nosotros tenemos Que tener seis aros Tenemos que tener Tres canchas Cada club Tenemos que tener Entrenadores específicos Y que en alto Darle importancia A la ejecución Finales Como siempre decimos O sea Vos vas al Vaticano Y no ves al Papa Al pedo Fuiste al Vaticano Si vos hacés Todas esas pelotudeces Con el Ebro Y todo eso Y te pasa Pin Pin Cagaste O sea Esto hay que meterlo Hermano ¿Entendés? Entonces vos tenés Vos tenés que agarrar Y enseñar tiros Pero muchas El jugador De formación Piensa que Porque un chico Transpira Es una buena práctica Yo me lo pasea Haciendo desplazamiento Defensivo Y Ah El huevo Lo mata Yo era un idiota Porque no podía Porque defender Con un par de huevos Defiende cualquiera Un poco de sangre No tiene Coca-Cola Al aire Defiende cualquiera Pero meterla No la mete cualquiera Entonces vos tenés que darle Mucha continuidad A la mecánica del tiro Y comenzar En forma progresiva Mirá Yo tengo videos Yo con DEC Trabajé mucho Lo tengo filmado A Tortuga Como para mejorar el codo Porque Tortuga Su lanzamiento No es natural Su lanzamiento Es a pie firme No puede salir De una cortina A tirar Y no levanta el codo Y contrae mucho su muñeca Entonces eso Práctica Pero todavía no está La cultura en la Argentina De tener entrenadores Específicos En cada fundamento Y que De la Liga Argentina Este ¿Qué es lo que más extrañás? Dirigir la Liga Argentina ¿No? Sí, claro Dirigir la Liga Sí Porque yo no puedo Todo uno dice Y este que vivió toda la vida ¿Cómo es tan crítico de la Liga? No, no Yo viví toda la vida De los 1300 partidos No lo dirigí Porque Por dinero Una pasión terrible Porque ganaba plata Porque Era un animal Porque tenía una gana de ganar Terrible Pero hay un tiempo y un tiempo O sea Yo sin público Eso es como tirar al lado Sin red ¿Viste cómo es eso? Sí Mantoso Mierda Hay que poner Huevo al mano Yo sé que ustedes Viven de esto Pero la verdad Por más que griten Y hagan el circo No A mí Bravo, ¿eh? Ahí pone huevo Para verla Le costaba Lebrón Para costar a nosotros Y escuchá ¿Y qué extrañás El día a día Con un equipo? ¿Qué extrañás? Sí, extrañar Extrañar la planificación La planificación De un juego Es apasionante Es lo que yo mejor Sabía hacer O sea Planificar un partido O sea Cuando más difícil Pejor todavía Más lindo era O sea Cuando más muerto estaba Más peligroso era Me encantaba eso Pero bueno Ya está Ya fue Ahora Como está esta pandemia Hace que no Económicamente Esté muerto Era una posibilidad Si Mario arreglaba Por ahí Me iba dos meses Pero Era una Era una cosa Que quiero algún día Decir Bueno Yo elijo un equipo A esta altura de mi vida Un equipo que pueda iniciar Y pueda continuar Y pueda terminar ¿Entendés? No un parche Los últimos cinco años Fui parche de todo Porque no me banco Viajar Yo sé que me gusta Tomar el sol Lo entiendo Pero A veces dirigir Es apasionante ¿Viste? Otra cosa Recién fui al gomero Y me decías Huevo Pero sos otro tipo Bueno Yo te conocía Huevo Pero ¿Cómo desgazaste? No dirijo ¿Entendés? O sea Cuando vos dirigís Comés apurado Estás nervioso Ansioso No dormís Tomás pastillas No Un desastre ¿Viste? Pero bueno Es apasionante ¿No? Y me sirvió Todo eso Y yo tengo El entrenador adentro O sea Por eso disfruto Mucho este campus De base Porque me apasiona Y por eso Comentamos con Leo Con ustedes Lo del campazo Que son Opiniones No es la verdad O sea Es lo que yo pienso Es lo que yo pienso ¿No? No, no Está perfecto Está perfecto Son opiniones Y vos hablás Con autoridad Vos invertiste mucho Viajaste Hiciste muchos Muchos campus Dirigiste Mucho tiempo La liga nacional Nada Tenés Obviamente Y además tenés Lo que no se compra Que siempre digo lo mismo Que hablo del campazo Que vos no lo adquirís En una góndola Ni en 10 clínicas Es el corazón La pasión Por las cosas Que uno está haciendo Eso es fundamental Para Eso es fundamental Para cualquier Actividad Que uno realiza ¿No? Pero Con todo respeto Yo tengo 62 años Ayer me puse a ver El video De repasar El video De lanzamiento Que es necesidad ¿No? O sea Y Quería Volver Y la nota Que dice Leo La compartí Que salió en Basket Plus La puse en mi Facebook Y la compartí Atención Mis chicos Le puse Porque Tienen que aprender Digo Yo predico todo el día La mejor manera Es acercarse Es esto Poner el codo Los dedos La palma Y ahí está Así que bueno Es así esto O sea Lo que yo veo Es que nosotros Tenemos Un vacío En los 19-20 años Ese es el vacío Que más preocupa ¿No? Después Hay un vacío Muy grande Nosotros tenemos Que ser un poco Más estrictos Los entrenadores Y ayudar Un poco más Al jugador Ser más Viste No ser tan egoísta Pensar solamente En ganar Y tener que tratar De prolongar Es lindo que el chico Cuando sea grande Le gusta La verdad que vos Me decías Esto Esto Yo no te digo Andar picando Y gastarla Y meter en bandeja Y agachar la cabeza Y nada Tiene que ver la realidad Y de mejorar La velocidad De los pases Nosotros pasamos Muy lento Muy lento Pasamos Los jueces Tienen que trabajar Más con medicine ball Con velocidad De pase Tienen fuerza De las muñecas ¿No es cierto? El drible Más fuerte Más agresivo O sea Tenemos que entrenar eso Tenemos que tener Todos ya Los jugadores Que no tienen talla Tienen 42% De tres puntos Mínimos Tienen que tener No se puede perder 25-26 balones Por partido Es una joda ¿Qué es esto? ¿A qué mierda gana? ¿Qué mierda jugamos? O sea Tenés que tener Si vos no tenés talla Tenés que ganar Por fundamentación El jugador Que está fundamentado No puede perder 25 puntos De partido Huevo Ya de a poquito Vamos cerrando Esta entrevista Porque nos quedan Diez minutos De programa Nada más Ya se viene Uno contra uno radio Y te quiero preguntar Por un A ver si No quiero decir Si te animás Porque sé que te animás Pero Que nos armes Una pequeña lista De cuatro o cinco nombres Si querés Más Menos Lo que vos quieras De los jugadores Que te entretengan Actualmente De los que están activos Que te entretengan Ver Vale NBA Vale Euroliga Vale ACB Vale Liga Nacional Vale Que se yo El básquetbol De Puerto Rico Lo que quieras Pero De los que De los que estén jugando De los que estén en actividad Quienes son los que te entretienen Ver Sentarte a ver Te armás una picada Te destapás un vino Es decir Hoy me siento a ver a tal ¿Hay de eso para vos? En tu lista Curvy Curvy me parece Que está en condiciones De jugar con los ojos cerrados De lo entrenado que está Curvy es algo No sé No lo puedo creer Lo que ocurre Es algo increíble Está recolta Una cosa increíble Kevin Durán Kevin Durán El marketing de Lebron Kevin Durán Es el mejor Kevin Durán es un animal Dos metros trece Lo vi Personalmente En todos los torneos Fui a verlo personalmente En los partidos Dicíamos a Carlos Morales Y a él le digo No puede ser Este tipo Es una pantera Que sube el balón Que reblea Que tira Que penetra Que marca Que tira el trece Es un animal Kevin Durán Qué sé yo Como sé En otras ligas Acá en la Argentina Antes me gustaba ver A Balbi ¿No es cierto? Que tenía talento O sea Y no jugaba lineal ¿No es cierto? Como era En otras épocas Farabelo O sea Los jugadores Me gustan ver el talento En la NBA Apuntan los jugadores De talento Que son maravillosos Y jugada El compañero este De Cafacundo El cadariense Es maravilloso El tipo Es un monstruo O sea Por ahí Me asombra El poder Aún siendo Por ahí Que padecía Un surtidor de Nasta Cuando empezó La liga Harden Me apasiona ¿Cómo? ¿Cómo te liblea? Y te hace Titi Parece que está jugando Solo Hijo de puta No puede ser Lo de Harden Lo detestaba Al equipo ¿No? Como respeto A Mayra Antoni No lo respeté jamás Porque me Me desesperó Mayra Antoni Ver el básquetbol ese Por suerte El tipo Bueno Ahora te das cuenta Cómo es la filosofía ¿No? Porque ahora Va a un equipo Harden Donde también Luce su pase ¿Entendés? Donde también está D'Antoni También está D'Antoni Claro Pero está D'Antoni De ayudante Sí Sí Es asistente ¿Entendó quién es? Este Nash Gracias a hacer gole a Clemente Nash Escuchan Escuchan Muchachos Me voy a hacer lazadito Los quiero mucho Gracias por hacerme revivir ¿Cuándo? ¿Cómo se pueden comunicar para el campo? Huevo ¿Cómo se pueden comunicar? Huevo Sánchez En mi teléfono Lo saben todos En mi página web HuevoSanchezCampus Arroba Gmail Punto com ¿No es cierto? En la página web Mía está todo HuevoSanchez.com Punto ar Ahí está todo O sea Quedan 22 23 lugares Después no sé Si voy a volver a hacer otro Porque no hay fecha Así Y viste Pero bueno Pero El campus es del 1 al 4 de abril Exacto Del 1 al 4 de abril En la villa En la villa Sí Y vos sabés que agarré la villa Y iba a ser en Buenos Aires Porque Buenos Aires es el punto Pero No puedo arriesgar De poner 20 y pico chicos En una habitación O sea Fernando es maravilloso Pero Yo no puedo poner Hoy con pandemia 24, 25 chicos En una habitación Voy a la villa Vos sabés Joaquín ¿Cómo es? Voy a la villa Y en la villa Tengo habitaciones Que son de 5 Pongo 2 De 4 Pongo 2 ¿No es cierto? Y estoy de primera Aereado ¿Qué puede pasar Los contagios? Pero No tengo que dar La posibilidad esa Porque sufro ¿Pasa algo? Olvidate Hoy soy padre Primero siempre Toda la vida Fui padre Después he entrado Así que tengo que cuidar A los chicos Yo creo que algo Algo ha cambiado La Villa Marista Del 97 Que fui yo a hoy Así que Me imagino que algo Habrá cambiado No sabés Leo Lo que es Es un estadio Divino Es único O sea La Villa Marista En la Argentina Que vos puedas Comer Enseñar Y dormir Solamente lo puedes hacer En un lugar Como la Villa Yo no Cuando vos Manejás Chicos No hay que trasladar Porque En ciudades así Es peligroso Y como está Este país Que es un peligro Total Te imaginás ¿No? O sea Hoy Antes llovía Teníamos que trasladarnos O por ahí Tienen que ir a un hotel Y después pasarlo A las canchas No Vamos a hacer la cosa Tranquilo Oscar Todos los éxitos Para el campus De bases A principio de abril Huevosanchez.com.ar Sitio web Para toda la información Y como siempre Es un gustazo Charlar con vos Uno puede estar de acuerdo Puede no estar de acuerdo Puede Lo importante es que se pueda Hablar de básquet Siempre Y se pueda debatir Disfrutar de esto No, no Yo sé que Donde no están de acuerdo Muchos O sea, muchos En lo de Campasso ¿No es cierto? Pero este Campasso Rompió el molde Y Campasso le dio vida A todos estos chicos Que están ilusionados Que decían Se me quedó chico Un metro setenta y ocho ¿Viste? Y sin embargo Campasso Figuró En Argentina Fue increíble En Madrid Fue increíble En Europa Fue increíble Y en la NBA Los periodistas Preguntan Porque no juegan Paso Chao chicos Chao Oscar Abrazo grande Gracias Ahí estaba Huevo Sánchez Desde el Huevo Center Hermosa oficina Tiene Oscar Y como siempre Es un gustazo Escucharlo Y poder debatir Y poder charlar Con sus formas Con su manera De hablar Con su espalda Y hablar Es indudable Que la espalda de huevo Y todo lo que ha recorrido Y el tipo Te tira Estuve entrenando Con Pau Así como Quien no quiere la cosa Como yo digo No mi vieja Me trajo un sifón Porque pasó el sodero Esta mañana Para él Es común esto Y es Es habitual Y la verdad Que no sé cuántos De todos De todos nosotros Podemos hablar Con esa naturalidad Y recordar Todas las vivencias Además que tiene Y lo que sabe Así que Si alguno se incorporó Tarde a la charla La nota Y la quiere Volver a ver Lo va a poder hacer En un rato En el canal de YouTube De UQWebRadio Va a estar subida La entrevista La vamos a subir También obviamente En uno contra uno Web.com Linda charla De feriado Con Oscar La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad